Hemos escuchado en el salón, el Señor ha hecho en mí maravillas y el ejército potentoso de esa maravilla es María, nuestra madre, la tierra. También el Señor hace maravillas en todos nosotros, cuando sabemos ser pobres, humildes, sencillos. Entonces le dejamos espacio a Él para que su poder prevalezca sobre todo. El camino de la santidad es el camino de la unidad y de la santidad, es el camino que nos lleva a reconocer al Dios de la ley, al Dios de la vida, al Dios de la misericordia. Hemos escuchado hoy en el libro de Isaías, maravilla del consejero, Dios bueno, padre de eternidad, príncipe de la paz. Estar en una forma prefigurando al salvador del mundo, a Jesucristo. Y sin duda alguna, príncipe de la paz es uno de los honores que más caracterizan a nuestro Señor. Recordad que Cristo resucitado lo primero que transmite a sus discípulos y a sus apóstoles es paz a vosotros. Como yo os doy esta parte transmitirla también, vosotros, paz a vosotros. Y la paz es importante. En primer lugar, esa paz interior que todos necesitamos y que solamente el Señor nos puede dar. Sabéis que muchas veces, incluso, estando en misa, tu buena intención, nuestra cabeza gira y gira y gira sobre nuestros problemas, sobre las cosas que teníamos que hacer. Teníamos que buscar la serenidad. Y la serenidad se encuentra con la paz. Esa paz que te permite estar tranquilo. Esa paz que te permite contemplar la vida de una forma diferente. Incluso convierte a tus semejantes en tus propios hermanos y comienzan a ser sus problemas. También los tuyos. Paz. Y paz para el mundo. Vivimos en un mundo muy tensionado. Las naciones se enfrentan en su orgullo y eso genera tensión, tensión social. Y la guerra es terrible y lo estamos viviendo y nos acostumbramos a ella. ¿Qué es lo peor? Cuando todos los días mueren personas, mueren niños, se destruyen cosechas, vivicios, paz. La paz tan necesaria que nos ofrece Jesús. Quizás el texto de la visitación, de la anunciación, es una de las, de los más bellos que hay en la salvada escritura. Daos cuenta, cuando dice, en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de la aldea llamada Nazaret. Yo no sé si habréis tenido la suerte de haber ido alguna vez a Nazaret y haber contemplado la oquedad en un templo maravilloso donde se da este acontecimiento. María no vive en un palacio, es reina, creo que sí, pero ella no vive en un palacio, vive en una pobre cueva. Y es en esa pobre cueva donde el ángel se le aparece. Y es en esa pobre cueva una niña, dice sí. Pero imaginaros, una niña, hablando con una niña, diciéndole que va a ser madre y que va a ser la madre de Dios. Es para, como dicen los chicos, participar. Pero mirad, María desde su humildad y desde su sencillez dice sí. He aquí la esclava del Señor, hagas mí según tu palabra. Y desde entonces María se convierte en el ángel de la humanidad. Dios, Padre, Dios, Hijo y Dios, Espíritu Santo, vive ya para ella en su interior. Y ella nos da a control de la vida. Pues mirad, este es el itinerario que tenemos que vivir nosotros también. Cuando escuchamos la palabra de Dios, la debemos depositar en nuestro corazón y tenemos que decir como ella, hagas en mí según tu palabra. Y entonces el verbo de Dios se hará carne en cada uno de nosotros. Pero lo tenemos que hacer con la confianza, con la unidad y con la sentidez de María. Esa es su palabra. Vamos a pedir de manera muy especial hoy a la vivir en esta fiesta de María, reina, que nos haga reinar a nosotros también. Como reina Jesús, como reina María, como han reina los santos y los mártires. Y reina, siendo humildes y sencillas y diciendo, le siempre a Jesús, sí, como tú quieras, yo confío en ti. Jesús. Jesús.